Bueno, una vez más nos encaminamos a entregar otra ayuda a otras personas de escasos recursos y estamos llegando aquí con el director del canal, Todo por Guate. Como le decimos, es una actividad de bastante satisfacción para el director del canal, Todo por Guate. Pues como ustedes ven, esta es la condición que viven las personas acá en este lugar de San Lucas. Pachalí. Estamos entrando aquí al hogar de la señora Olga. Pues aquí está la señora Olga en sus brazos, pues tiene una su bebé. Y pues aquí encontramos ya al director del canal, Todo por Guate, para hacer esta gran entrega, esta gran ayuda para esta familia necesitar. Buenos días. ¿Cómo estás, mi amiga? Buenos días. Qué bueno, por acá visitándonos, mire. Por acá el día de hoy, pues, le traemos esta bolsa de alimentos, ¿verdad? ¿Verdad? Por acá el día de hoy, mire. No te dicen que la pueden recibir. También acá. Estamos traiendo esto. Y también le estamos haciendo entrega de unas milibras de carne. Pues esa es la ayuda que en esta mañana el canal Todo por Guate le hace entrega a la señora Olga. Como ven, sí vamos a mostrarles a ustedes en la condición que esta familia vive. Y que Dios bendiga a las personas de buen corazón que tuvieron a bien a aportar para que el canal Todo por Guate hiciera lo posible de traer esta ayuda a esta familia una vez más, ¿verdad? Y que Dios les bendiga el 100%. Muchas gracias. Y si doña Olga tiene algunas palabras para agradecer a las personas que hicieron lo posible para que esta ayuda la llegara, pues, puede compartir esa gratitud. Pues, primeramente, gracias a ustedes que vinieron aquí y a las personas que han mandado estas bolsas, que Dios les bendiga y que Dios los siga bendiciendo. Muchas gracias. Bueno, mi gente, es de esta manera como hacemos la segunda entrega, ¿verdad? De estos alimentos a esta familia, ¿verdad? Así que si ustedes, este, quieren seguir apoyándonos, pues, por acá abajo vamos a estar dejando el número de WhatsApp, ¿verdad? Para que se comuniquen con nosotros, ¿verdad? Por si ustedes quieren y desean que más familias puedan ser bendecidas con estos alimentos, ¿verdad? Así que por acá vamos dejando este video. Nos vemos en un próximo video, mis amigos. Gracias.